Bueno, acá Gerardo tenemos la posibilidad de estar en el cementerio de la localidad, donde también uno siempre dice que hay que prestarle mucha atención, porque eso pasa en muchos lugares, donde hay que prevenir todo lo que tiene que ver con los nichos, la limpieza y todas estas cuestiones. Exacto, Fernando. Uno cuando terminamos el 6 de julio, las elecciones terminaron, seguimos visitando a la gente, hay mucha gente que acá tiene sus familiares en el cementerio de la Torvilla, y la primera queja es porque solo en noviembre se limpia, se mantiene, se arregla, y no esto de todos los años, que se mantenga limpio, arreglado, con, digamos, sin basura, con el césped corto, bueno, esto es un poco también lo que yo a esa gente visito, voy visitando a lo largo de la hora de estas casas que voy visitando, les voy, no sé si prometiendo, porque es algo que está dentro de la parte de la municipalidad mantener el cementerio, en las condiciones que se tienen que mantener, porque bueno, acá descansan familiares de todos los vecinos de la Torvilla, y tienen que estar bien cuidados, y una de las cosas más importantes que ya está el equipo trabajando, es traer la iluminación al cementerio, traer la electricidad, para que, para que aquellos que estén trabajando acá en el cementerio tengan más fácil, si tienen que hacer nichos, si tienen que hacer otras cosas, y también porque esté iluminado, uno a veces dice, che, iluminar un cementerio, pero bueno, vos si vas a Marina, si vas a San Bartolo, incluido Toropugio el otro día, ya todos los cementerios les llega la electricidad, así que es una de las cosas que tenemos pensado hacer en estos próximos cuatro años, cuando nos toque estar en el gobierno de la municipalidad. Sí, sí, porque vos lo que planteabas Gerardo tiene mucho que ver, que por ahí se habla en el tema del mes de noviembre, por lo que significa el hecho puntual, donde vienen los días claves, denominados días de los muertos, y bueno, para ahí la cuestión es que sea todo el año, que tiene que estar limpio todo el año, todo el año, ¿por qué? porque casualmente algunos vecinos, como concejal, me planteaban a mí, decir, che, pará, pero ¿por qué solo noviembre? si yo voy todos los meses al cementerio, si yo voy toda la semana, entonces ¿por qué no puede estar limpio toda la semana con los servicios que corresponden, con el agua andando, todo? y bueno, la verdad es que tiene razón, porque se paga un impuesto para esto, entonces hay que devolverlo de esa forma, Fernando. Y además, el tema de la iluminación que vos planteabas, es otro hecho también que hay que que verlo de que, hoy en los tiempos, siempre queremos estar junto a nuestros seres queridos, en el momento que uno tiene, hoy los tiempos se achican mucho, por ahí, a la noche es cuando te queda un tiepito, decir, me llego, y está iluminado, y todo ese tipo de cosas, a la tardecita, totalmente, decir, por ahí, hoy se trabaja todo el día, todo decir, bueno, son siete, siete de la tarde, voy una disparada, cambio las flores, hago esto, visito a mis familiares, y bueno, hoy acá no se puede hacer, como a lo mejor se hace en Marina, que yo el otro día estuve visitando, y están iluminados, ¿me entiendes?, entonces, nada, es nomás volcar esa propuesta, y decirle a los vecinos de la Tordilla, que vamos a tener en cuenta las inquietudes que ellos nos están diciendo cada vez que los visitamos, y vamos a mantener limpio, como corresponde, a lo largo de los cuatro años, y tratar de terminar con la hora de la iluminación, para que llegue la electricidad acá al cementerio. La Tordilla, 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 la Gracias por ver el video.